Cansado, no está cansado de sufrir por amor, no está cansado de que esa persona lo humille tanto le haga suplicar tanto, le ruegue tanto por un beso, por un abrazo, simplemente por tener sexo ya es hora de que cambie, cambie ese modo de vivir yo puedo hacer que esa pareja con un amarre de amor se vuelva como un perrito faldero detrás suyo se vuelva la mujer o el hombre más amable, el mejor amante de esta tierra sencillamente debe contactarme a este número que le dejo acá, este correo para yo cambiar su vida para siempre, ya es hora de que usted deje de sufrir por sentimientos ya es hora de que usted deje de sufrir por esa persona que tanto daño le está haciendo aquí estoy Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia y nuevamente este mensaje es para usted, hombre, usted mujer que está sufriendo por amor